¿Dónde están los aplausos para los flamantes esposos, damas y caballeros? Que se escuche, que se escuche los aplausos para la pareja del año Felicidades, muchas felicidades, un hallaya para todos ustedes ¿Dónde está el grupo más alegre de la fiesta? A ver Una manito arriba, ahí están, ahí están ¿Y dónde están las mujeres más alegres de la fiesta? El vasito de cerveza arriba, arriba, la botella si es posible Ahí está, saludcita, saludcita, saludchita Los hombres más alegres de esta fiesta, ¿dónde están? A ver Aquí arriba también están Seguimos bailando y gozando con integración huaicheño Con estos lindos cachuiris que suenan simplemente así maestro Por la injusticia del pueblo me trajeron a la paz Me metieron a la paz Me metieron a la paz Como dice, bebé Por esa taracita, está bien lo que me hace yo Por esa taracita, está bien lo que me hace yo Está bien lo que me hace yo Ay, señorita, está bien lo que me hace yo Si dices que tú me quieres Si dices que tú me amas ¿Por qué no estás pues a mi lado? Si dices que tú me quieres Si dices que tú me amas ¿Por qué no estás pues a mi lado? Me mientes, me atormentan El sol no quiere mi corazón Me mientes, me atormentan El sol no quiere mi corazón Guaicheñita, estoy perdiendo la razón Guaicheñita, estoy perdiendo la razón ¡Uuuh, carita! ¡Salud, salud! ¡Integración huaicheño! ¡En vivo! ¡Con un bonitito sentimiento! ¡Uuuh, carita! Canta, baila, adela En esta noche de amores Canta, baila, adela En esta noche de amores Con guitarras y voces Las melodías muy llenas Con guitarras y voces Las melodías muy llenas Chiquita, bonita Las melodías muy llenas Chiquita, bonita Las melodías muy llenas Tocca, bonita, adela Alegría, un salgatito Tocca, bonita, adela Alegría, un salgatito Chiquita, bonita, adela Chiquita, bonita, adela Naya, unirir, pascana Ay, 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 adela Naya, unir, pascana ¿Dónde están las abuelitas? ¿Dónde están las abuelitas? El cisne baila Esas parejitas Dos años y medio Antes es poco Dos años y medio Antes es poco Es el cariño Que yo te he dado Pa' toda la vida Es el cariño Que yo te he dado Pa' toda la vida Ay, 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 huaycheña Negrita Pa' toda la vida Ay, 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 huaycheña Negrita Pa' toda la vida Yes, sir ¿Hidís acá, ucisa Saragi, dasma Hidís acá, ucisa Saragi, dasma Huaycheña Canyad, i malunta Na, uka sapete Huaycheña Canyad, i malunta Na, uka sapete Ay, 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 huaycheña Negrita Uka sapete Ay, 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 huaycheña Negrita Uka sapete Yes, sir Muchas gracias por la preferencia Se acaba y se acaba ¿Dónde están los solteros y las solteras? A ver, ¿cómo dicen? Soltero vida, soltero vida Suma vida guay, sacista Soltero vida, soltero vida Suma vida guay, sacista Casa dovidas sin negrita Anón, araná vida guay, palomita Casa dovidas sin negrita Anón, araná vida guay, palomita Ay, 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 guay, chanita Anón, araná vida guay, palomita Ay, 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 guay, chanita Anón, araná vida guay, palomita La vida de los solteros Bonita vida había sido La vida de los solteros Bonita vida había sido La vida de los cazados negrita Vida de perro había sido Palomita Palomita Ay, 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 guay, chanita Vida de perro había sido Palomita Ay, 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 guay, chanita Vida de perro había sido Palomita ¡Eso! Muchas gracias Esto fue Integración Guaicheño Vivo Con puro sentimiento Sol tervido Sol tervido Sol tervido Sumabida guaysaquista Sol tervido Sol tervido Sumabida guaysaquista Casado vida sin negrita Anón, araná vida guay, palomita Casado vida sin negrita Anón, araná vida guay, palomita Ay, 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 guay, chanita Anón, araná vida guay, palomita Ay, 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 guay, chanita Anón, araná vida guay, palomita Y los aplausos por los flamantes esposos ¡Felicidades! Esto fue Integración Guaicheño Permiso, buenas noches Salud, abuelo, chanita